Etapa de desarrollo. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo que nosotros solemos conocer? Iniciación, desarrollo, rendimiento. Las etapas que vamos atravesando como deportistas. ¿Qué nos pasa? En este cuadro es el que FIFA determina para lo que es el fútbol base masculino. El desarrollo de lo que sería un niño desde el fútbol base hasta el fútbol profesional. Ahora, yo hice una comparación y una analogía con el fútbol femenino. Yo creo que, por lo que estuve hablando ayer con algunos entrenadores, todos vivimos una misma realidad. No tenemos grandes grupos de chicas de 5 o 6 años que están practicando la actividad. Entonces, por eso yo pongo un signo de interrogación en el inicio de la iniciación. Nosotros no iniciamos con nenas de 5 o 6 años, donde nos sería todo muchísimo más fácil y tenemos nenas de 14 o 15 años con ya 4 años de experiencia en el deporte, en la iniciación del deporte. Nosotros a qué tenemos que apuntar realmente como entrenadores y a futuro, es que esa brecha del signo de interrogación sea cada vez más chica. De que las chicas comiencen e inicien en el deporte en edades tempranas. Ahora, si yo no tengo 5, 6, 10 nenas de 5, 6, 7 años para formar un grupo, y bueno, hay muchas alternativas. Nosotros, yo por ejemplo, trabajaba con fútbol mixto. Hasta los 12, 13 años está comprobado hasta un pico de crecimiento que las chicas pueden jugar con los chicos. Ahora, realmente ahí voy en el desafío que tenemos cada uno de nosotros. Si yo tengo una nena de 7 años que se está iniciando en la iniciación del fútbol y tengo un grupo de nenes de 6 años, porque los chicos pueden dividirse en 5 o 6 porque son mucho más los que participan. Y la tengo que poner con un grupo de 5 o 6 para que ella inicie no por edad, sino por nivel madurativo de desarrollo y de experiencias en el deporte. Lo tengo que hacer. Porque le doy la posibilidad a la nena de desarrollarse junto con los chicos y les aseguro que van a aprender. Creo que hay casos acá de nenas chiquititas que juegan con los nenes. Y se puede, sí se puede. Ahora, no pretendamos que la nena, si tiene 8 años, quizá la pongamos con nenes de 8 o 9 años. Quizá tenemos que bajarla un poquitito más, por las experiencias en el deporte, más que nada por eso. Entonces, nosotros tenemos que apuntemos a que ese signo de interrogación sea cada vez más chico. Porque va a ser la base del futuro de una primera, de una selección o de lo que fuese. Bien, ya todos saben más o menos cuáles son los objetivos en una etapa de iniciación. Nosotros dividimos iniciación, desarrollo y rendimiento. En una iniciación, si bien el objetivo es que la nena o el nene aprenda a jugar el fútbol, los inicie en el deporte, nosotros tenemos que tener en cuenta que de todos los chicos que inician en el deporte, muy pocos llegan a ser jugadoras profesionales o jugadores profesionales. Sino que tenemos que tener en cuenta del desarrollo de las habilidades motrices básicas en general. Hoy no podemos tener chicos y chicas de 15, 16 años que no sepan correr, que no sepan saltar, que les cueste coordinar o acoplar dos habilidades motrices básicas. Y nos pasa. Y nos pasa. No solamente yo trabajo en colegio, no solo en colegio, sino a nivel selección, se lo puede decir Maxi, con chicas de 13, 14 años que no pueden pasar una escalerita con una coordinación básica con una técnica de carrera. Entonces, sucede y tenemos que trabajar en eso porque es muy importante. Y eso va dentro de la etapa de iniciación. Nosotros lo que quisimos tratar de hacer es poner los objetivos en cada etapa. Todo esto obviamente va a depender de los años de las chicas en cada etapa. Si me viene una nena de 14 años, yo no la puedo poner directamente en una etapa de desarrollo cuando no tuvo experiencias en el deporte. Empezará de la iniciación. Eso tengámoslo bien en claro. No nos guiemos por una edad cronológica. No nos guiemos por una edad cronológica. ¡Gracias!